Vengo de México, a Michoacán, Central State of Mexico. Como todos sabemos, México es un país muy grande y está dividido en diferentes regiones y cada región tiene su cocina en particular. Hola, welcome to Nómada. Soy Che Javier Zambrano. El escabeche es una combinación de vegetales. Se puede hacer también con verduras, con diferentes tipos de verduras o lechugas o repollo. Y se usa tradicionalmente en los platillos que se sirven en la calle. La receta del escabeche es muy simple. Es un balance de acidez a través del vinagre y también azúcar y sal. Y obviamente agua, con una porción generosa de especias como el orégano, que es muy importante, la hoja de laurel, pimienta gorda y pimienta negra y semilla de cilantro. Aquí estamos representando no solamente algo tradicional y sabroso, sino que algo también que se pueda comer con los ojos. Obviamente estamos usando las zanahorias orgánicas, cebolla y chiles jalapeños frescos orgánicos. La zanahoria en particular podemos ver que tiene una variedad de colores que lo hace agradable a la vista y también el sabor que no se pierde está ahí. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.